Hola, hola familia, buenos días, buongiorno, como siempre deseándole muchas bendiciones donde quiera que se encuentre, que sea nuestro Dios guardándoles, guiándoles y protegiéndoles y yo inicio mi amor, eso buenos días o esto buongiorno un poquito tarde porque en verdad familia son las 4 de la tarde, las 4, así que comenzamos un poquito tarde hoy con el video porque me puse esta mañana, me levanté, me puse a hacer cositas aquí en la casa entonces ahí se me fue más o menos en la mañana y entonces ya luego mi esposo me llamó que venía y me puse entonces a afanar con lo que nosotros íbamos a comer, entonces mi esposo fue ahora a buscar a Nuchi, a la escuela y cuando ellos vengan, desde que ellos lleguen, nos vamos a ir de una vez, nos vamos de una vez para no llegar tarde a mi cita, aparte de mi esposo tenía que hacer una parada, me estuvo diciendo que se quiere parar, hacer algo, entonces luego vamos, porque mi cita es ahorita como la 5 y medio, entonces él quiere hacer algo, entonces luego vamos donde, donde mi ginecólogo, familia yo estoy, que no me dejo de reír, no mentira, mentira, bueno si estoy contenta, me siento libre familia, me siento libre, libre soy, me siento libre como el viento, yo me entiendo, yo me entiendo familia, yo me entiendo, las personas que estoy viendo este video, que más o menos han tenido esto en la boca, digamos ustedes sus experiencias con ustedes, se lo quitan, otra cosa, si eres nuevo por aquí, por el canal, te invito a que te suscribas, activa la campanita, para que youtube, cada vez que usamos un video, no te notifique, y no te pidas ninguno del contenido que vayamos subiendo por aquí, por el canal, y recuerda dejarnos tu like, porque los likes que ustedes nos dan, nos ayuda mucho, 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 y les digo de suscribirse, porque veo que tantas personitas, ven los videos, pero no se están suscribiendo, así que, animate corazón, y solo tienes que, donde dice suscribir, en la letra roja, darle ahí, activa la campanita, y nítido, 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 como decimos en el mundo dominicano, y nada, siento como que estoy hablando mucho, familia, tampoco lo quiero marear a ustedes, el día de hoy está mi amor, bomba, se los muestro, hoy es un día, como dicen aquí en Italia, brutísimo, miren como está el día de hoy, familia, super, pero super, super, super nublado, supuestamente dijeron que para eso, más o menos de las 5, iba a comenzar a llover, esperemos que no, algunas veces ellos dicen, dan el pronóstico del tiempo, y nunca hay ninguna agua, yo espero que hoy sea uno de esos días, familia, familia, miren quien está aquí, muchachito que llegó de la escuela, saluda a la familia, muchachito, a la familia, mi muchachito llegó con un hambre, con un hambre de león, como dicen, con hambre y su madre, entonces ahora va a aprovechar, va a merendar, y nosotros la seguimos bebeando a familia en un ratito, la такая, ya tenemos, vamos a preparar, ¡SM�! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ya les estaré dejando esta pequeña reflexión. A mí me ha gustado muchísimo. Me ha dejado bien pensativa. Espero que les guste. Como siempre les mando muchísimos besos, muchísimos abrazos y nos vemos en un próximo vídeo. Chaito pues. Chaito pues.